¡Aprenderse! ¡Aprenderse! ¡Que no tiene espina! ¡Vamos! ¡A la tío Ginko de Coquella! ¡Ahí están saludos grandes! ¡Arriba Salerio! ¡Vamos! En mi tiempo de tromero muchos caminos crucé, contando a mi pandané con cuadrón y con cojero. Siempre llegaba primero a las caderas cuadrenas, y en bailar ya sonridera siempre me solía esperar, contando a mi pandané cuando empezaba a aclarar. ¡Aprenderse! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y cerró, cerró, se sacó! ¡Aprenderse! ¡Vamos chiquita!